Yo considero que en todo no, sino en parte se pueden meter en unas cosas y en otras no. Como todos ciudadanos, hay cosas que a ellos les compete y a otras no les compete a ellos y se meten donde no tienen que meter. En ese aspecto de seguridad yo pienso que hizo mal, porque es lo que temo más mal en el país. Y entonces yo pienso que es un beneficio de todos los retenes. En ningún momento nos va a beneficiar, nos va a beneficiar. Y claro, nos están excediendo, porque esas cosas no pueden ser jamás, jamás, nunca, eso está bien así, eso tiene que cambiarlo. A lo que piensan algunos costarricenses sobre una de las más recientes y polémicas resoluciones de la Sala Constitucional, la relacionada con los retenes policiales. A inicios de septiembre los magistrados resolvieron que la policía no puede hacer retenes de forma preventiva, solo podrían realizarse cuando hay indicios de un delito cometido. El voto no cayó nada bien en algunas fracciones legislativas al punto que la Comisión de Asuntos Jurídicos creó una subcomisión para analizar si la Sala se está excediendo en sus potestades y plantear cambios eventuales. La idea es ponerle límites para que realmente haga lo que tiene que hacer, que tenía que ver con que los recursos de amparo, los de avias corpus y los recursos de inconstitucionalidad se resolvieran rápidamente. Nosotros nunca pensamos cuando originamos la Sala que fuera como la pomada canaria, que sirviera para todos. Hoy la Sala, a través de las consultas legislativas, que es un tema que debemos limitar y reflexionar, se ha constituido casi en un Senado. Incluso le dice a la Asamblea Legislativa y a los diputados que deben legislar para quitarse ellos mismos las credenciales. Creemos que tomará varias semanas y si no meses para poder llegar a un proyecto consensuado entre todos los miembros de la Comisión, con el propósito de darle a la Sala Constitucional su justa dimensión dentro de lo que es un Estado de Derecho. Obviamente siempre tiene que haber controles sobre lo que puede o no puede hacer la Administración Pública, pero también la Sala tiene que tener sus límites y eso es lo que vamos a tratar de aterrizar. La subcomisión empezó a trabajar esta misma semana. Sí.